Por la excesión Electro Voice, Chúquese, México Ese tema le gusta a la banda de Toluca porque muchos se sienten identificados con ese tema Creo que le queda al famoso tocotismo, borracho y mujeriego Todo el cartel tres angelitos perdidos, la famosa Angie Para mi princesa Karen Angelito Sin Rumbo, la banda de Acambay No es humo, ni neblina, ni nacía Hernández apoyando al chingón de la cabina César Juárez, Panamá, mi chamaco, El Capullo, Perigo, Gallo, Venga, Consentido, Gato, Banda, Nesquit Patachín, Manotas, Crisóforo, Mangueras y La Morena Se llama El Borracho y Mujería Analés, Analés Más en Alaceli, Dragones Plus La banda más, perra Oye, cantina Aquí vos decedese, amablito Unas copas más, ya la quiero olvidar Pulis Cedia, el Superona Jair Ramigán, ambo Amabla, Autopan, Club Maxi Manía Plus, Hermanas, PGR Organización Electro Boys TV Tabita Mix Organización Sangudita Plus Marvin Nere Pajinga Nane Runi Rojo Pequeño Travieso Angelito Sin Rumbo Acambayugo Su Amor Brisa Pequeña Pris Liliana Yo la amaba tanto Como locura Tania Pequeña Latimanía Pilar Cartel 13 Panamá Perra Doble S Sanguda Puro San Bartolo Muchos nos quieren igualar Mabuloso Primo Salina Aquí en cualquier lugar La banda graviteria Asesino Pocholo Chico Malo X Yona Malboro Chicos Leyenda Margo Sacambay Organización Doble S Regonería Irma Meche Chirga Momia Yamilet Miriam La Chapi Pequeño Adrián Chavo Hermanos Jeff Miguel Mamarda Julián Víctor Columbo Sogallo Ellos son La Puebla El Niño Panicomanía San Diego Don Lucas Uriel Puro Fantasma Van a en mi loco Mafia Records Siempre Fantasma Luis Martín Bolívar El chico es lo que hay Un arroz En cada pena Lo decía La familia Ferreira Fantasma Depresión Sonidera Dragones Plus Ona Yes Carita de Cristal Niña de Sensación Lilia Cambay Chichano Cerdo Chicos Panamá Tlaxcala Guérmenes Depresión Loca Omar Chino La Quema Y el Jefito De la Justa La Quema La Quema Me Me Teciana Toda Con mi Carazán Llano Rojo Momia Fugitivo En el Barran Zacate El Godem El Colorado Activos K73 Elía Sensaciones Tal Puro Fantasma Burlones De O Contento Uno Dos Y Tres Burlones 13 Cabal Tres Panamá Forever Un Loco De Amor Pero Me Lástima Me Rompé Al Carazán Chicagos Chicos Pru Juanito Niño De Las 12 Acá Mai Voy A A A A En El Alto No Te vayamos César Y Ahí Organización de Un Bajo México U.S.A. La Comulco Robert Andy Dime Por favor 18 De Enero En El Bautizo De Lía Sonido De Puebla Familia Flores Bandama De Cinco Mil Vanos Roque Diego San Nicolás Cuatepeco Niño Sombra Pandasma Más Más Moreno Vigomanía Tilapa Salsera Chicane El Mandama Yoy Vanidosa Luz Evelyn Venimos por una Nason Con Señora Espectáculo Todas Las Chicane Daisy Tawas Como Loco De Amor Pero Más De Isma Siempre Está En Mi Corazón Don Lucas Nemuaya El Gómez Rá De Ló Líctor Emisión Sonidea Borro Hernán Borro Lodo Sonrisa Rijera Blue Lupis Acambay Ya venimos Ya llegamos Contigo Nos reportamos Toda la familia Ruiz Reportándose Familia Ruiz Cortés La más chingona del planeta Chucky Uriel Alicia Karen Xochitl Mi compadre el famoso Piojo Rimos Hernández NLS Se llama Hermorras Mujeriego Si Zapata Viviera La neta Los bailes Anduviera Choco Donde quiera Chavi Alos Alos Toto Toto Toro Vaya Se me Vivan Lobos Chistosos Lle Vivan Ss Choco Choco Chirga Mobia Miria Chapi Hermosa Yamilet Anian Carlos Chapi Hermanos Chavo Sireno Ramandolo Del progreso Del progreso Ahí está su doble De Don Artemio El famoso Chavito Hermano Enrique Ruiz Reina La Piranería Pina Santiago Tenguistejo Publicidad Págaro Junior Sonido Venezuela La Habana Sigosa Activo SNDC Organización Primo González San Nicolás Juanep Sonido Gran Ojo Chava Mix Electro Boys Quiero mandar un saludo especial Los casi guapos de la Cusco que siempre te apoyan esos si están bailando que buena onda saludos para ellos para el tocotín el tema de borracho mujeriego así eres compadito borracho si mujeriego no también hijo de la y huevón nada más lo que te faltaba no es humo ni neblina solamente vine a apoyar al chingón de la cabina César Juárez familia Ferreira González contigo estamos suelo para Hugo Angelito sin rumbo a Cambay Zabatolo del Progreso en Zabatolo del Progreso próximo 31 de diciembre sonido Nueva York invitan Primos Hernández mi carnal de Nueva York hermano Rodríguez el Huesos y el Tío Primos Hernández NLS Charro Piogo Poño Cerda Coneja Oso Bolero Chencho Calaca Alex quiero vernos bailar licenciados organización Electro Electro Voice Yo que se México 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 ¡Gracias!